El color de El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. El color de tus ojos desperto mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez.